Música Tanto para quererte, aunque hay escondidas, que toda mi Yo nací para amarte, tanto para quererte, aunque hay escondidas, que toda mi Música Para amarte nací negrito, pero tu, me callaste Música Si te marchaste, hará que buscarte, y te volverás, y te llorarás Quiero acabar con esto que me está matando, quiero acabar con esto, ya no puedo más Yo nací para amarte, tanto para quererte, aunque hay escondidas, que toda mi Yo nací para amarte, tanto para quererte, aunque hay escondidas, que toda mi Música Para ti negrito récord, con cariño Música Evelyn Pamela Música DJ Wemix Jajajajaja Música